Una ex alumna que trabaja en una empresa pensó un poquito en nosotros porque la empresa no utilizaba más algunos elementos, entonces pensó en que nos podían ser útiles al vivero y sí, realmente es así. Así que recibimos la donación de dos heladeras que a nosotros nos sirven para todo lo que es conservación de semillas y material de propagación y también bandejas de cultivo y unos sustratos que son macetas, que es un sistema que se llama GIFI, que son macetas en base a turba que facilitan mucho el llenado y la siembra, más o menos por un valor de unos 700.000 pesos. Así que la verdad que fue muy interesante la donación porque aporta mucho a todo el trabajo que venimos realizando en el vivero.